Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Aquí les quiero compartir esto. Tuve la oportunidad de platicar. Ustedes saben que tengo un coach que es de Colombia, que es un tipo que tiene el nivel más alto en multinivel en Latinoamérica, y sacamos este programita que me gusta. Es el nuevo al 9. ¿De qué se trata? Les explico rapidísimo. Se trata de que el nuevo socio, trabajemos con él y lo llevemos al nivel del 9%. Ok, ¿cómo funciona? Tú te inscribes a tu nuevo socio y lo primero que tenemos que hacer es meterle su pata A, su pata B y su pata C. Y seguir trabajando con la pata A y ayudarle a que inscriba a dos personas. Estamos hablando del periodo de 21 días de un catálogo. Si te das cuenta, en esta red hay 10 personas. Y si cada persona, cada socio hace un pedido de 100 puntos, estaríamos manejando mil puntos de este nuevo socio en el primer catálogo. Y mil puntos representa el 9%. Ok, de esto se trata esta meta inicial. Y tiene una razón de ser. Les platico. Ustedes saben, tú estás al 9%, ellos están al 3%, cada uno de ellos, y tú sabes que Oriflame te paga el diferencial. Es decir, de tu pata A, tú estás al 9% menos el 3%, a ti te van a pagar el 6% de todo lo que esta patita generó en pesos. Y va a pasar lo mismo con la pata B y con la pata C, el diferencial. Al final del primer catálogo de tu socio nuevo, él va a estar cobrando 700 pesos en su primer catálogo. Y eso representa, y en números, pues yo creo que arribita el 60% de lo que sería tu pedido de 100 puntos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Se me hace muy interesante como para que lo echemos a andar. Y cualquier duda, por favor, comuníquense conmigo. Y estaremos presentando, en esta misma pizarrita, donde yo presento mi ro, donde doy mi ro, les voy a estar presentando la ro que yo manejo, que es de 10 minutitos. Sal y vale. Un saludo a todos y vámonos recio. Bye.